La Secretaría de Tránsito de Montería en articulación con la Policía Metropolitana realizaron el lanzamiento de la campaña en Navidad El Mejor Regalo Eres Tú, con la cual se busca generar conciencia en los actores viales y evitar accidentes de tránsito durante esta temporada de Navidad y fin de año. En esta oportunidad invitamos a los actores viales como son ciclistas, motociclistas, peatones y el grupo de mensajería también, mandándole un mensaje. Si este año, que es un año atípico, pandemia, huracanes, y si Dios nos dio la oportunidad de llegar a este diciembre, la idea es que nos cuidemos, respetando las normas de tránsito y así evitar accidentes. La campaña va dirigida a cada uno de los actores que son parte de la movilidad en Montería, desde el peatón hasta los conductores, de toda clase de vehículos, incluyendo a los domiciliarios. Ese dicho que dice que el día de morir es uno solo, es completamente falso. Los accidentes sí se pueden prevenir. ¿Y cómo se previenen? Utilizando y respetando las normas de tránsito. Si usted es motociclista, su casco, toda la indumentaria reglamentaria en los vehículos, utilizar el cinturón de seguridad, tener los documentos al día. Las autoridades están realizando campañas preventivas y controles en la zona céntrica de Montería y la Ronda del Sinú para apoyar y garantizar la movilidad durante este mes de diciembre.